Bueno, mi hijo salió con un vecino de allá, y entonces cuando él se hubiera sacado dos cheles, hubiese sacado 1.700 pesos, y cuando él venía con el hernico lo atracaron, y entonces ahí le dieron un golpón ahí atrás, y después le pegan una pistola y lo matan. ¿Y dónde fue eso? Aquí, por ahí, por ahí, Baja y San Pedro, por ahí. ¿Cuándo fue eso? No, fue el día 14 de febrero. ¿Hace varios meses? No, dos meses. ¿Y qué ha pasado en el momento? Todavía no han hecho nada, uno está investigando y cosas, y todavía no hacen nada, y hay tipos le llaman El Pachá, y lo conocen bien, que lo debían haber agarrado ya. ¿Dónde localizaron El Pachá, señor Carabén? Ajá, ahí se mantenía, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por los Gruyón. Entonces, ¿qué le pide a las autoridades? Que hagan justicia, porque yo tengo que, yo pido a que se me le haga justicia, porque no fue un perro que mató a él. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Jorge Luis Camilo, con una pistola, después de que le dieron un gorde, y fue un entredo que lo hicieron. Porque uno le dio un guaypón y el otro le pegó una pistola. ¿Y doña cómo era su hijo? Para usted, ¿qué decir? Ey, que vivía trabajando como un güey, tumbando cacao, tumbando cacao en una finca allá. ¿Qué pide justicia? ¿Qué pide justicia a los que ellos crean? ¿Qué pide justicia a los que 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 los que